Ministerio Sebeneser presenta Tesoros del Ministerio Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Acompáñanos en este interesante tema Entonces es importante que tengamos nuestro muro ancho Amén Pero ¿Cómo hacer? Porque a veces nosotros los predicadores cometemos el error de decirle a la gente Usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto Pero no le decimos cómo hacerlo Y entonces la gente se queda más zumbando todavía Porque ahora sabe lo que tiene que hacer pero no sabe cómo lo tiene que hacer ¿Le gustaría saber a usted cómo hacer para conseguir una muralla ancha? Y ponerla alrededor de su casa ¿Le gustaría tener una muralla ancha alrededor de su casa? ¡Ah! Hermano, si el diablo estaba bien bravo con Job Y llegó a hablarle al señor y le dijo Ni modo que voy a poder yo meterme en la casa de ese señor Si le pusiste una muralla ancha No me puedo meter No me puedo meter Dímosle un aplauso al bendito de la gloria ¡Oh! ¡Oh! Que nos pongan murallas anchas Que pongan muros anchos alrededor de nosotros Para defendernos Decía el salmista Cuando miraba Que todos lo atacaban Decía el salmista cuando miraba Que todo el mundo Que no podía confiar de nadie Hermano Ni siquiera de Mical Que era su mujer No podía confiar de nadie Entonces un día Agarró su arpa Y empezó a cantar Y dijo Jehová Tú eres Mi muralla Tú eres Mi escudo Jehová Fortaleza Mía En quien confiaré ¡Aleluya! Gloria a Dios Gracias a Dios Que tenemos nosotros En Cristo Una muralla ancha Para protegernos De que no hayan invasiones En nuestro espíritu Y en nuestra alma Entonces hermano Yo necesito una muralla ancha En mi casa Para que no penetre nada Ni las enfermedades ¿Acaso no dice así pues? Dice Ni plaga tocará tu morada ¿Pero cuándo? Cuando hay muralla ancha Entonces es importantísimo Saber cómo hacer una muralla ancha Espiritualmente Pero aquí está Verso 8 A su lado Hizo reparaciones Usiel Hijo de Araía De los orfebres Déjeme que me tenga aquí Quiere decir Que para que sea hecho El muro ancho Es que yo Yo me quedo impresionado hermano Porque yo le conté a usted No me recuerdo Cuando creo que fue La semana pasada Que el Señor me dijo A mi corazón Considera Atentamente Las murallas de Sion Y cuenta Las torres Me dijo el Señor En la palabra Pero me saltó Así el verso Hermano Y ahora Estoy Ya conté las torres Ahora estoy considerando Las murallas Y yo creo que ahí Vamos a obtener Una gran victoria Entonces mire pues Volvamos a la muralla ancha Que va a ser la que no va a permitir Que entren cosas a nuestra vida Verso 8 dice Que hizo reparaciones Que hizo reparaciones Uciel Pero Uciel Quiere decir Fuerza De Jehová Fuerza De Dios Entonces ¿Cómo hacer Para construir La muralla ancha? Pues Definitivamente No se puede hacer Con la fuerza Humana Definitivamente Yo quisiera Mi amado hermano Yo quisiera Tener la fuerza Necesaria Para irle a reconstruir Las murallas A todos ustedes En sus almas Y en sus casas Y en su intimidad Pero no puedo Porque yo solamente Soy un humano Pero hay uno Que si puede Que se llama Espíritu Santo Y si nosotros Ponemos Nuestra confianza En Él Él nos va a auxiliar Porque para eso Fue dejado Démosle un aplauso Señor hermano Aleluya Miren Miren mi hermano Cuando nosotros Confiamos En brazo humano Vamos a caer Definitivamente Vamos a caer Porque el brazo Humano Siempre va a fallar Por eso dice La Biblia En uno de los evangelios Que Jesucristo No se confiaba De los que le rodeaban Porque conocía La intimidad De cada uno De ellos Jesucristo Nunca se apoyó En el brazo humano Jesucristo Nunca confió En que Judas Fuera un buen contador Jesucristo Sabía que Judas Robaba Jesucristo Nunca confió En el carácter En el carácter agresivo De Pedro Jesucristo Sabía que era necesario Que viniera el Espíritu Santo Para que Pedro Pudiera hacer la obra Para que se dejara usar Y entonces Hiciera una obra Verdadera Usted no confíe En el brazo humano Ponga su consuelo Y su confianza En Jesucristo En el Espíritu Santo En el Padre Y vaya en pos del Padre Amén Nosotros Somos simple y sencillamente Ovejas Ovejas En el redil Se miran Ovejas Un poco más grandes Que otras Alguien me regaló Y lo tengo ahí En mi oficina Una 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 Cómo decir Una figurita De madera En donde está Una ovejota Y otra ovejita Y entonces Me impactó mucho A mí eso Porque yo dije A veces nosotros Nos creemos pastores Y lo que somos Tal vez Tal vez Es ovejota Tal vez Y las otras Son ovejitas Pero a las ovejotas Les ponen una campanota En el Pescuesito Y entonces Según ellos Ellas se empiezan A movilizar Empiezan a jalar El rebaño Por eso Si esas ovejas Si esas ovejas Que tienen campana Se empiezan A ir por otro lado Por donde a ellos Les da la gana Entonces El pastor Que es Cristo Las agarra Y les quiebra La patía Y entonces Son perniquebradas Ya no pueden caminar Y cuando se sanan Si siguen Y si no se le quitan Sus costumbres Malas Sus malos hábitos Entonces Viene el señor Ah porque de eso Le tengo que hablar Aquí también Entonces viene el señor Y saca un cuchillote Como este tamaño Lo afila Para que el rebaño No se le esté Yendo por todos lados Y aunque quiera mucho A la ovejita O a la ovejota La mata ¿Cómo le parece La cosa a usted eso? ¿Qué quiere ser usted? ¿Cuchillo, ovejita U ovejota? Muy bien Entonces Fuerza de Dios ¿Cómo vamos a construir La muralla Para que no penetren Con la fuerza De parte de Dios ¿Y cómo vamos a obtener eso? Reconociendo Nuestra debilidad Porque el apóstol Pablo Gritaba y decía Cuando yo soy débil Entonces soy fuerte Y le escribía A sus discípulos Y les decía Cuando yo fui a vosotros Fui en debilidad En temblor En temor Y no fui con sabiduría humana En otras palabras No llevaba Mis bosquejos De lo que en mi mente Se me ocurría Para poderle predicar A ustedes Sino que el Señor Yo estaba confiando en Él En mi debilidad Él se manifestaba Y se hacía fuerte Cuando nosotros Nos hacemos a un lado Y dejamos que pase El Señor Entonces hay bendición Cuando no hay bendición Es cuando nosotros decimos No, no, no Señor Permíteme esto Lo arreglo yo En un En un dos por tres ¿Qué? En un Ni en un tres por dos Aunque es lo mismo ¿Verdad? Entonces sigamos aquí En el verso En el verso ocho Y dice Hizo reparaciones Fuerza de Dios Hijo de Temor de Jehová Porque Araía Quiere decir Temor de Jehová Entonces Una de las Seguridades Y de los sellos Con las que uno Puede contar Por decirlo así Para caminar Con algunas personas Es considerar Si tienen temor De Jehová Mire hermano Puede ser Que la persona No sea apta Puede ser Que tenga Un montón De defectos Pero si tiene Temor de Jehová A la hora De la hora A la hora Ya cuando va A hacer lo malo Por el temor De Jehová Que tiene No lo va a hacer ¿Qué fue lo que le pasó? A los grandes campeones Que tenían espíritu De fuerza Algunos Como Sansón Pero no tenía Espíritu De temor De Jehová Pero Jesucristo Dice que tenía Espíritu De conocimiento Y de temor De Jehová Para tener Temor De Jehová Tenemos que tener Espíritu De conocimiento De Jehová En otras palabras Para temer A Jehová Hay que conocer A Jehová Dice Amén Debemos de saber Que es un Dios Santo Poderoso Tenemos que tener Un conocimiento En intimidad Con Él Para que entonces El temor De Jehová Fluya En nuestros corazones Por eso la gente Que no tiene temor De Jehová Es porque no lo conoce Y mire hermano Con el que no conoce Al Señor No hay que ir Juntos Ni al culto No, 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 no No me vayan A interpretar Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que Debemos de De tratar De ser muy cuidadosos Con la gente Que no conoce Al Señor Porque no es Temerosa de Dios Y nos puede Hacer daño A nosotros Pero el que conoce A Dios Hermano Al final de cuentas Como que si se Quebranta su corazón ¿Verdad? Y va por el camino Por el fluir De Dios Entonces para que Consigas tu muro ancho Necesitas primero Tener la fuerza De Dios Y para tener La fuerza de Dios Necesitas Reconocerte débil ¿Cuántos débiles Habrán aquí? Entonces Usted Mi hermano débil Le dedico Un verso Que está escrito En el libro De Joel ¿Lo quiere oír? Diga el débil Fuerte soy Así que usted Primero reconozca Su debilidad Y una vez que esté Reconociendo su debilidad Pero la Biblia dice Que él se manifiesta En mi debilidad Así que yo soy fuerte Pero no con lo ajeno Aleluya A su lado Hizo reparaciones Fuerza de Dios Hijo de temor De Jehová De los orfebres Ahora ¿Usted sabe Que es un orfebre? Bueno un orfebre Es aquel que trabaja En plata En oro Etcétera Pero la palabra Hebrea acá Dice que era Del grupo De los refinadores Entonces quiere Mire hermano A estas alturas ¿Cuántos quieren Muralla ancha todavía? ¿Estás seguro? Vaya pues Le voy a seguir explicando Cómo se consigue La muralla ancha Entonces Tienen que aparecer Los refinadores Y los refinadores Lo primero que hacen Es que empiezan A chequear La materia Con la que van a trabajar Y empiezan A apartarla Digamos dicen Este es hierro Póngamelo aparte Este es oro Pónganlo aparte Este es plata Pónganlo aparte Este es basura Tírenlo Así dicen ellos Esto es basura Tírenlo Y los orfebres No trabajan con basura Por eso si a usted Lo están refinando Denle gloria a Dios Porque usted es material Valioso O usted cree Que se ponen A refinar La fantasía Lo que se ponen A hacer Es va a sacarle Ebrío Y va a dar Ebría más Que el oro A veces Hasta se mira Más blanco Pero ya dos días Después de que usted Se puso el anillo Verde le queda El dedo Ya usted piensa Que está volviendo Hulk O algo así ¿Verdad? ¿Qué me está pasando? ¿Verdad? No, no se preocupe Lo que pasa Es que compró Una cosa Que no servía Pero resulta Que a veces Nosotros compramos Esas cosas Porque no tenemos Los suficientes medios Económicos Para hacerlo Pero el rey De la gloria Cuando escogió Dentro de las perlas Vino a escoger Buenas perlas Se encontró Con una ¿Y cuánto cuesta? Yo doy mi vida Por esa perla ¿Cuánto cuesta? Ah no Pero si tú das tu vida Suficiente Le han derecho Y ahí está Que nosotros ahora Valemos la sangre De Cristo Bien si usted Aleluya Bendito su nombre Por siempre Por siempre Ahora ¿Qué hacen los refinadores? Refinar ¿Cómo lo hacen? Con fuego Quiere decir Que entonces Los refinadores Que generalmente Van a ser ministros Te van a agarrar Hermanito Yo no entendía esto Aquí te voy a contar Algo Que a mí me pasó Hace un tiempo Estaba platicando Yo con un hermano Que tiene mucho Mucho tiempo De ser pastor Fuera de Guatemala Y entonces Me dijo Me dijo Él Mira Me dijo Aunque yo No le voy a decir No le voy a decir Que estoy totalmente De acuerdo con él Pero yo le quiero contar Mira Me dijo Él Él trabaja O trabajaba En cierto lugar Del mundo Reparando carros Entonces Él se iba A algunos lugares Y miraba carros Que estuvieran Ese era su trabajo Miraba carros Que estuvieran chocados Uno de adelante Y conseguía Al mismo modelo Uno que estuviera Chocado de atrás Entonces venía Y los partía Compraba las dos Chatarras Pero que estuvieran Chatarras Entonces venía Y los partía Y los unía Y le quedaba Un carro nuevo Y lo vendía Y le quedaba muy bien Y le iba muy bien Le va muy bien No sé si le va O le iba ¿Verdad? Pero un día Él me estaba hablando Y me dijo Mirame Cuando vienen Las ovejas acá Al principio Yo me cargaba Y me ponía A llorar Junto con las ovejas Me traían un problema Y yo de una vez Llorando ahí Con las ovejas Hasta que un día Comprendí Que si el Señor Me había enseñado A trabajar En eso que yo trabajo Era para que Igual que Compongo un carro Me dijo Por eso le digo Que fue fuerte La expresión Agarre a las ovejas Me dijo Uy Dije yo No, no, no Tiene que ser Con temor de Jehová Pero lo que Él me estaba tratando De decir era Agarro Y empiezo yo A ver Cuáles son las áreas Y a decirlas Con verdad Y fíjese hermano Que Bueno ese día Platicamos largo y tendido Yo le di mis puntos de vista Que no se los voy a dar a usted Pero porque yo Lo que quiero sacar Es eso de los refinadores Pero si nosotros Tomamos esta cosa Equilibradamente Es bueno Que a nosotros Nos digan las cosas Es bueno Que a nosotros Nos metan Un poquito En el horno Para que se nos caiga La basurita Y muchas veces Los que nos meten Son los refinadores Y cada refinador Va a dar cuenta Delante de Dios Eso si definitivamente Cada refinador Y si tu no te dejas Refinar Mi amado hermano Te van a refinar De todos modos Si Vaya pues El Señor Jesucristo Le dice Tu dices Que eres rico Que te has enriquecido Que tienes Que no tienes Necesidad de nada Y yo te digo Que compres Oro refinado En mi En fuego Mío Porque si no lo compras Te mando a la gran tribulación Y ahí lo vas a refinar Así que Tu escoges Con anestesia O sin anestesia Yo prefiero con anestesia Pero entonces Que el vaya Refinándonos Verdad Que el nos vaya refinando No dejemos Una Una Información Incompleta De lo que te estaba diciendo De este hermanito Me decía El vieras Como quedan los carros De bonitos Después me decía Pero si pudieran gritar Gritarían Y las ovejas Le digo yo Le pregunté Y las ovejas Como quedan Ah bueno Quedan bonitos No mucho le creo Verdad Si le creo Pero Hay que ver una Hay que ver Como empieza a salir La producción Esto se puede hacer Si hay fuerza De Dios Y temor De Jehová Amén Porque la autoridad Que Dios da Es No Para destrucción Sigamos aquí En el verso 8 Y dice Que hizo Junto a él Reparaciones Ananías Uno de los Perfumistas Todavía quieres Muralla ancha Ah ya Como que bajaron Las acciones De las murallas anchas ¿Verdad? ¿Cuántos quieren Murallas anchas? Le ande su mano Mira hermano Pongámonos En las manos De Cristo A veces Nosotros nos da miedo Fíjese A veces Uy no Y peor si Y peor si Me van a quitar Esta área Pero Pero Ay pero Pero si me duele Mucho Usted dele hombre Métase Y el Señor Va a hacer la obra El que empezó La buena obra Él la va a terminar Él tiene experiencia Tiene muchos años De ser Dios No se preocupe Aleluya Póngase en las manos De él El mejor restaurador Entonces Resulta que ahora Viene Y nos da Otro 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 chivito Por ahí Ananías Quiere decir Gracia de Dios Entonces Ah Y fíjese Que hay dos Hay dos Trabajadores Haciendo la muralla Ancha Uno son los refinadores Que al final de cuentas Son los que caen mal Y otros son los Perfumistas Porque Ananías Era de los Perfumistas Y el otro Y el otro Era de los Refinadores Y es que Dios Es maravilloso Y misericordioso Porque Porque Dios Cuando estaba preparando A aquella mujer Esther Para el reinado Le dio seis meses De mirra Y seis meses De afeites De mujeres En otras palabras Mitad de gozo Y mitad de sufrimiento Para que haya equilibrio Para que haya equilibrio ¿Cuántos quieren el gozo? Y el sufrimiento Si es necesario Hermeno Y va a venir De todas maneras Pues aunque no digamos Amén Va a venir ¿Verdad? Aunque no digamos Amén Va a venir Yo levanto la mano Por el gozo Amén Pero de todos modos Si es necesario El sufrimiento Va a venir Eso Olvídate Entonces Nota que aquí Hay un refinador Que tal vez Con soplete Parte a la mitad La oveja ¿Verdad? Pero hay un perfumista Que ahí va a sanar ¿Verdad? Y le empieza a echar Un huento Y a nosotros Lo que nos gusta Es que nos echen un huento ¡Ay! ¡Ay! El hermano Fulano De tal Ese es Perfumista Así dicen ¿Verdad? Pero no solo Se necesitan Perfumistas Se necesitan Refinadores ¡Amén! Dígame Hermano Porque no mucho Como que no mucho Está de acuerdo Se necesitan En el templo Del Señor Se necesitan Garfios Para sacar La carne De los calderos Y espiritualmente Se necesitan Hermanos Garfios Para sacarnos El rochoy De este Caldero ¡Amén! Sigamos entonces Acá Verso 8 Dice Ananías Gracia de Jehová Uno de los Perfumistas Uno de los Que se encargaba De que hubiese Olor grato Restauraron A Jerusalén Hasta la muralla Ancha Entonces Estas Cinco Condiciones Se necesitan Para que nosotros Podamos tener Una muralla De protección Alrededor De nuestra Casa Y alrededor De nuestra Vida Espiritual Ah Otra cosa Cuando salió Nehemias A chequear Los muros Eh Usted que calcula Que hizo Cuando empezaron Las restauraciones Habían unos muros Que estaban Como de este Tamaño Otros que estaban Más pequeñitos Otros que estaban Así Usted que calcula Que hizo Nehemias ¿Ah? ¿Ah? Verdad que los Voltó Y entonces Que calcula Que van a hacer Con usted Cuando le empiecen A revisar Su vida ¿Qué calcula Que le van a hacer? Le van a botar Sus muritos Y los míos También Los van a botar Y por eso El Señor Jesucristo Le dice a un profeta Yo te he puesto Para arrancar Para derribar Para botar Para arruinar Y por último Para plantar Y edificar Pero eso es hasta De último Antes de que empiece A salir Una edificación De aquellos Bien Lindos Y altos Primero Le pasaron El tractor A las casuchas Viejas Que habían En donde hicieron Ese edificio Y después Profundizaron Hicieron cimientos Y todo Y así nos tienen Que hacer a nosotros Hermano Gracias a Dios Que nosotros Yo creo que Ya vamos en camino Hermano ¿Verdad? En camino Que nos derriben Pues Aleluya Verso 10 Aquí viene otra cosa Bien tremenda Verso 10 A su lado A su lado Trabajó Hedaías Hijo de Arumab Él hizo reparaciones Frente A su casa Es decir Que él empezó A levantar muros Enfrente De su casa El muro El muro Tal vez No tenía Nombre Pero la Biblia Es muy Explícita En decir Que el muro Que él levantó Lo levantó Frente a su casa Y una de las cosas Que nosotros No podemos ignorar En la restauración De las cosas De las cuales Hablaron los profetas Que habrían de cumplirse En este tiempo Es que debe de haber Restauración De nuestra casa De una vez Por todas Metámonos En la cabeza Que no hay Marcha atrás A menos Por adulterio A menos Que te abandonen Y si te abandonan Hay que averiguar todavía Porque puede ser Que te abandonaron Porque no eras Muy bueno Que digamos Amén Restauración Del hogar No siempre Significa Fíjense que hay Mucha gente Que Hay mucha gente Hermano Que piensa De una manera Que no es adecuada Hombre Restauración Del hogar Muchos dicen Vamos a ver Restauración Es llevar las cosas Al 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 estado Original Entonces Como yo Dicen algunos Estaba Divorciado Y entonces Ahora Estoy aquí Soltero Y como me siento De bien Quiere decir Que como Dios Va a restaurar Mi hogar Yo me tengo que Volver a casar Con la que me Divorcié No No es eso Lo que significa Quiere decir Llevar al estado Primero Como era el estado Primero El de Adán El de Adán Y Eva Dios puede Restaurar hogares Con otras personas Siempre y cuando Bueno aquí Sería un tema Aparte Verdad Que ya lo hemos Estado medio Abordando Los lunes Lo hemos estado Medio abordando Pero hermanito Amado El hogar Que tienes Ahorita Hay que Hay que levantar Muro enfrente Y sabe Como se llamaba Este señor Hedaías ¿Sabe qué quiere decir Hedaías? Un nombre Tremendo Quiere decir Alabado De parte De Jehová ¿Sabe qué quiere decir Eso? Que los que se ponen A restaurar el muro Enfrente de su casa Dios Les da Una alabanza Un elogio Y dicen Ah Estos si son Inteligentes Estos no se fueron A restaurar el muro Ancho Como a tres kilómetros Y mientras su casa Estaba desprotegida En otras palabras Estos no fueron Candiles De la calle Y oscuridad De su casa En otras palabras Para ponerlo En un lenguaje Poético Estos no se pusieron A cuidar Viñas Ajenas Mientras que La propia Descuidaron Estos Merecen Un elogio Y Dios Les pone Por nombre Gedaías Y yo te digo A ti hermano Hagamos Un esfuerzo Para que haya Restauración En nuestras casas Hagamos Un esfuerzo Para que Nuestra esposa O tu esposo Mi amada Hermana Y tus hijos Sean restaurados A veces Los descuidamos Y Y Y sabe que es lo peor Que cuando los descuidamos Mire Nos pasa como aquel Que se engorda ¿Verdad? Vaya que yo No tengo ese problema ¿Verdad? Pero Pero mire Nos pasa De veras Nos pasa como el Que se engorda ¿Verdad? En Se quiere poner Ya cuando Ya cuando Se puso un tacuche Y ya no le cierra Mire a mi Si me cierra Mire ¿Ya ve? Bueno Este Ya cuando Se pone su tacuche Y no le cierra Ah No Desde mañana Empiezo la dieta Pero ese día Se pega una cenada Hermano Pero mañana Empiezo una dieta Ahí Eso sí Y empieza a acabar Hermano No come nada Solo toma agua Vasitos de agua Y toda la cosa Aguanta como hasta las 5 de la tarde Y ahí rompe la dieta Y después dice Y fíjese que no adelgazo ¿Qué será? Pues ¿Sabe qué? En cuánto tiempo En cuánto tiempo Se engordó Ah Como en 25 años Le dice Y quiere adelgazar En una semana Y ese es buen negocio Mire Usted tiene alguna dieta Para adelgazar Ponga su anuncio Por ahí Yo adelgazo A todos Y ya Es buen negocio Porque todo el mundo Anda viendo Cómo hace eso Pues aplicando Ese ejemplo Al hogar Muchas veces Nosotros tenemos 10 15 20 años De estar Sembrando mal En nuestro hogar Y cuando nos Damos cuenta Que está Aquello Patas arriba Perdóneme La expresión Cuando nos damos cuenta Que es una anarquía Lo queremos componer En una noche Y le quebramos La paleta En la cabeza Al patojo Ahora Y no hay que Quebrársela En la cabeza No hay que Quebrársela Sino que Ahí viene La corrección Ahí viene La corrección Si en 15 años No lo pudiste Hacer Pues entonces Ahora tómate Pues un Tu periodo Para volverlo A encauzar Hasta que llegue A estar En la línea Que tú quieres Que esté Que el Señor Te ponga en tu corazón Pero para eso Se necesita tiempo Y aquí dice Que este Que este hombre Jedaías Elogiado Por Jehová Reparó El muro Frente a su casa Cuando todos Dijeron Hay que reparar Los muros Él dijo Ah sí Mire esto es más o menos Como que si usted Como que si dijeran Eh Va a venir un personaje Muy importante A la colonia En donde usted vive Y ahí Nos van a venir A visitar Y entonces Hay que barrer Toda la calle Y usted se pone A barrer en la esquina Hermano Y enfrente De su casa Todo chuco Bolsitas De papalinas Y un montón De cosas ahí Y usted va Riendo en la esquina ¿Verdad que es ridículo? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Pues así hacemos A veces nosotros Hermano Va de barrer Las vecindades Hermano Barramos la casa Amén Hermano Apúrese a pasar Ese versículo Están diciendo Un montón Ya les vi la cara Digamos pues Ah bueno Solo porque Solo porque Le tengo misericordia Vamos a pasar de aquí Además que a mí también Se me pasa el tractor Con ese verso Verso 15 Salom Hijo De col Ose Oficial del distrito De Mispah Reparó la puerta De la fuente La edificó La revistió Asentó Asentó Sus hojas Sus cerrojos Y sus barras Y la muralla Del estanque De Siloé En el jardín Del rey Hasta las gradas Que descienden De la ciudad De David Fíjense que lindo Hermano Esta es otra reparación De otro muro Pero algo Que a mí me impresionó Es que los nombres De los personajes Y de los lugares Coinciden de una manera Que parecería casualidad Pero es un mensaje Que Dios nos está dando Este hombre Este hombre Salom Quiere decir Recompensa de Dios Este hombre Col Ose Quiere decir El que todo lo ve Fíjense Note bien esto Quiere decir El que todo lo ve Y Mispa Que es el distrito Que él gobernaba Quiere decir Atalaya Y Atalaya Sirve para ver Y Siloé Era un estanque Que está descrito En el libro De San Juan Capítulo 9 En el cual Un día Señor Jesucristo Se encuentra Con un hombre Que está ciego Y sus discípulos Le dicen Quien pecó Este o sus padres Para que naciera así Y él dice Ni este pecó Ni sus padres Sino que para que las obras De Jehová Fueran manifestadas Este nació de esa forma Pero estaba ciego Entonces él hizo Entonces él hizo El lodo Escupió en tierra Fíjense que manera Más rara De orar por los enfermos ¿Verdad? Pero como era Cristo Hermano Hizo el lodo Y se lo puso En los ojos Al ciego Y le dijo Ve Y lávate En el estanque De Siloé Y el ciego Y dice San Juan Capítulo 9 Dice Y Siloé Que traducido Es Enviado Entonces aquí Hay muchos aspectos Que nosotros Debemos de tomar En cuenta Para que este muro Sea restaurado En nosotros Este es el muro De la revelación De la visión Pues Este es el muro De la visión espiritual Que muchos cristianos Han perdido Y que por eso Andan errantes Porque perdieron Su visión espiritual Porque están ciegos Porque no han Restaurado el muro Que está enfrente Del estanque De Siloé No han ido No han obedecido La orden de Id No han tomado Para si La palabra Enviado Y no se han ido A lavar su cara En el estanque De Siloé Y por lo tanto Están ciegos Espirituales Y aunque sean Salvos Van camino Al cielo Están viviendo En este momento En un infierno ¿Por qué? Porque no tienen Visión espiritual Usted me va a decir Que esas personas Mire Las personas Las personas Que Que no tienen Sus sentidos Activados Ellos tienen vida Si o no Pero no en abundancia En cierta oportunidad Yo conozco A un hermano Que Casi siempre Tiene las respuestas En la punta De la lengua Hermano Y estaba Platicando Con otro hermano Que le dijo Mire Y para qué Quiero yo Los dones De Dios Para qué Quiero los regalos De Dios Porque él decía Que no existían Los dones De Dios Si yo ya Tengo vida Eterna Si le dijo Pero Pero también Una persona Que es muda Sorda Ciega Y que no puede Caminar También tiene vida Pero qué vidita Y que tenía razón Porque nosotros Lo que necesitamos Es vida Y vida en abundancia Mire hermano Nosotros necesitamos Ser ambiciosos Pero no ambiciosos Como el evangelio Que se está predicando En algunos países En el cual Se les está tratando De meter En la mente A la gente Que ellos Tienen que tener Mucho dinero Y ese no es El evangelio Hermano Como consecuencia Puede que venga Mucho dinero Porque tampoco Es un evangelio De miseria Buscar el reino De Dios Su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura Pero no vamos A ponernos a buscar Las añadiduras En vez del reino De Dios Su justicia Hay que buscar Entonces Lo prioritario Se pierde La visión Y entonces Se ven otras Cosas Hermano Restaura 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 La muralla De la visión Restaura La muralla Del estanque De Siloé Porque Porque sabes Hermano Que esto es fabuloso Aquí dice Que el estanque De Siloé Estaba en el jardín Del rey Pero cuando tú Te pones a investigar Que es el jardín Del rey Es el paraíso Cuando tú Recuperas La visión Por haberte Lavado tus ojos Espirituales En el estanque De Siloé Entonces Estás en condiciones De entrar Al paraíso De Dios Pero al hablar Del paraíso De Dios No estoy hablando Del paraíso Literal Al cual Pablo Fue llevado Estoy hablando En el sentido Espiritual Estoy hablando De que si nosotros Recuperamos nuestra Visión espiritual Vamos a recuperar El paraíso Espiritual Y entonces Independientemente De las cosas Que estemos viviendo Y sufriendo Vamos a estar En un paraíso Pero hay gente Que sin perder Su vida eterna Pierde Su paraíso ¿Cuántos quieren Tener paraíso? Ese paraíso Si nosotros estudiamos Cómo era En el principio Haber sido Hermosísimo Hermosísimo Y así es El paraíso Que Dios Nos ofrece Ahora Sigamos Porque el tiempo Ya nos ha avanzado Tremendamente No sé Cómo Cómo estamos Pero Sigamos Aquí están En el En el verso 15 Estamos todavía ¿Verdad? Ah Hasta las gradas Que descienden De la ciudad De David Aquí no puedo Explicar mucho Porque Me adelantaría A algo Que Estado Va de pedirle Al Señor Que me dé Un poco más De entendimiento Un día De esto Un domingo En la noche Que hablemos De Hebreos 12 Pero le voy A dar Unas atracciones Para que Venga La ciudad De David Dice acá Las gradas Que descienden De la ciudad De David Cuando nosotros Restauramos El muro Que está Frente al estanque De Siloé Es decir De la visión Espiritual Entonces Estamos Viviendo En un paraíso Y nos acercamos A la ciudad De David Pero ¿Cuál es La ciudad De David? ¿Ah? Jerusalén Dicen unos hermanos Sí, amén Pero Pero David Fue más específico La ciudad De David Es Sion Y dice Hebreos Capítulo 12 Vosotros Nos habéis Acercado Al monte De Sinaí En donde Estaba la ley Sino que Os habéis Acercado Al monte De Sion A la ciudad Santa Jerusalén La celestial A millares De ángeles Entonces Cuando nosotros Restauramos El muro De la visión Espiritual Nos vamos A dar cuenta Que hay ángeles Que nos están Rodeando Vamos a ver Vamos a decir Uy ese señor Démosle un aplauso Y después le cuento No se quede Con las ganas De aplaudir Al señor Que fabuloso Es eso hermano Quiere decir Que vamos Al estanque Si lo hice Nos abren Nuestros ojos Espirituales Y terminamos Con visiones De ángeles ¿Cuánto les gustaría Ver eso? ¿Cuánto les gustaría Ver demonios? Ninguno Pero le voy a decir Una cosa Que fíjense Que cuando le abren Los ojos espirituales A uno Hay gente Que los mira Pero déjenme Pero déjenme explicarle Déjenme explicarle Yo conozco Hermanos Que Dios Los utiliza En la administración De una manera Asombrosa Y que cuando ellos Están liberando A alguien Ellos ven La forma De los espíritus Inmunos Están saliendo Y que se quieren Agarrar de las paredes Y que gritan Y que se quieren salir Así sí Así sí me arriesgaría Ni así dice mi hermana Pero bueno Bueno yo No es mi meta Ver esas cosas Mi meta es acercarme A la ciudad del Señor Jerusalén la celestial Y una cosa muy linda Es que conforme nosotros Nos vamos acercando A la ciudad del Señor A Sion La celestial Entonces Como vamos teniendo Más cercanía Porque ahí dice A Jesucristo Y a la sangre Derramada Que habla mejor Que la de Abel Entonces Como que se sienten Un poco incómodos Los acompañantes Que pudiéramos tener Que no son Leales a Dios Como que se empiezan A sentir incómodos Y no, no, no Mejor andate vos solito Aquí te espero afuera Y se va por si algún día salís Pero que hermano Una vez que nosotros Nos metamos ahí Ya no hay que salir Hombre Ya no hay que salir Porque nomás salimos Y otra vez Empiezan los problemas Por eso hay que estar En el monte de Dios ¿Cuántos quieren restaurar El muro Que está frente al estanque De Siloé? Yo quiero que sea restaurado Mi vida hermano El tiempo me ha avanzado Yo debo determinar Ah pero Solo este Solo este Aquí hay mucho Que tenemos que platicar Hermano Lástima que No me animo yo A echarme una Mi vigilia Con usted hombre Pero un día de estos Mire 327 Después de ellos Los tecoitas Repararon otra sección Frente A la gran torre Sobresaliente Hasta el muro De Ofel Ahora Ofel era un muro Tremendo Que cuando lo consagraron Según lo describe Segunda de crónicas Capítulo 23 Y capítulo 26 Cuando lo consagraron Llevaron a una cantidad Asombrosa De la gente De la tribu de Judá Y la situaron Sobre el muro De Ofel Y ahí se construyeron Muchísimas cosas Era uno de los muros Más famosos De Jerusalén Y entonces Ofel quiere decir Fortaleza Fíjese Y pusieron sobre el muro A Judá Y Judá Quiere decir Alabanza Quiere decir Entonces Mi amado hermano Que la alabanza Nos va a dar Fortaleza Y por eso La Biblia dice De la boca De los niños Y de los que maman Fundaste la fortaleza Diciendo los salmos Ja Tú quieres ser Fuerte También En otro sentido Distinto Al que estábamos Platicando En los primeros versos Tú debes De acercarte Entonces A ser un Adorador Anoche Hablábamos De la adoración Y de la alabanza Y que sabroso Es eso hermano Estuvo muy sabroso Y yo creo Que más sabroso Va a estar Cuando lo pongamos En práctica Porque va a haber Liberación En nuestra vida Va a ser un círculo Virtuoso Que va a terminar Haciendo una explosión Maravillosa Entonces Pero quienes Lo restauraron Yo con eso cierro ¿Quiénes dice ahí? Los tecoitas Pero sabes Que quiere decir Tecoita Quiere decir Trompetero Trompetero Alabanza Fortaleza Como que tiene Mucho que ver ¿Verdad? El trompetero Es figura De tres cosas Del que lleva La palabra Del que Del que resucita Anoche Estábamos viendo Que las trompetas Como son De importantes En el culto A Dios Porque las trompetas Llaman a la guerra Llaman a la batalla Y anuncian Liberación Pero una de las cosas Que me impresionaron A mí Es que Una hermana Se me acercó Y me dijo Hermano Fíjese que las trompetas Me decía ella Su pensamiento Dice que las trompetas Para que suenen Tiene que salir Aire Desde Desde el vientre Y Dios Cuando hizo Cuando hizo Al hombre Sacó Soplo Desde su vientre Amén Le dije Oye entonces Se me hizo Click Algo Y es que Cuando Jesucristo Regrese A resucitar A los muertos Va a venir Con trompeta Entonces La trompeta Resucita A los muertos Y en el culto A los dormidos Espirituales 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 No se ha dado cuenta Usted Que cuando La alabanza Está así En plenitud Con los instrumentos Las voces Los cantos Participan los hermanos Aquí arriba Participan los hermanos Allá abajo No se ha dado cuenta Usted que como que Si se derrumbaran Las ciudades Amuralladas Del enemigo Se dan cuenta De eso Son fabulosos Hermano Necesitamos Entonces Pero el anuncio De Jehová Es una trompeta También El anuncio De la palabra De Dios Es una trompeta Que va a sonar En todo el mundo Aunque muchos La quieran Acallar De todos modos Se va a oír La trompeta Todos modos Se va a oír Aunque haya gente Interesada En callar La trompeta Y el sonido De Dios Dios está Y dice la Biblia Si la Si la trompeta Da un sonido Incierto Quien se va A prestar Para la batalla Note la importancia Que tienen entonces Los tecoitas Los tecoitas Ah Pero los tecoitas Dice que Cuando empezó la obra Dice que los grandes No quisieron restaurar Eran muy grandes Para ensuciarse Las manos Eran muy grandes Para agarrar Bloque ladrillo Etcétera Miren En el capítulo 4 Hay otras cosas Fabulosas Hermano Nos da tiempo En el capítulo 4 En el verso 17 En el 21 En el 23 Dice Cómo se debe restaurar Y cuándo se debe restaurar Y qué es lo que se debe hacer Cuando se está restaurando Pero eso lo estudio Está en casa Por si no nos da tiempo De comentarlo Ah solo se lo voy a decir Me deja que se lo diga Va pues Ya 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 me emocionaron Miren pues En el capítulo 4 Y así rapidito Verso 17 Los que reedificaban La muralla Y los que llevaban Cargas Llevaban la carga En una mano Trabajando en la obra Y en la otra Y en la otra Empuñaban un arma Quiero decir Que estaban reparando La muralla Pero estaban dispuestos A pelear Sabían Que el estar reparando Una muralla Les iba a traer Una batalla Porque los enemigos Los amonitas Amalat Y todos ellos Estaban bien enojados En contra de ellos Porque estaban habiendo Restauración Esto quiere decir Que cuando tú estés Restaurando El hogar tuyo Van a venir Unas batallas Tremendas Y entonces Vas a tener Que restaurar Con una mano Y con la otra Tener la espada ¿Estás dispuesto? Como no me queda Mucho tiempo Sigamos con el 21 Hacíamos el trabajo Con la mitad Empuñando lanzas Desde el despuntar Del alba Hasta que salían Las estrellas Hermano Esto implica Y nos enseña Pues nos enseña El esfuerzo Humano Que aunque La obra La hace Dios Dios también Mira El esfuerzo Que tú hagas No se trata De decir Ah bueno Como Dios Es el que va a terminar La obra Entonces me quedo Aquí en la casa Ah bueno Como Dios Es el que nos va a bautizar En Espíritu Santo Entonces yo no Como decía la hermanita Que yo no abro mi boca Para porque Que el Señor Me bautice Él me tiene que abrir La boca No hermano Abre tu boca Tú Y él la va a llenar Da un paso Tú Toma una decisión Tú Y él la va a apoyar Como lo hizo Daniel Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con la comida del Rey Y el Señor Lo apoyó en eso Aleluya Y hoy sí Para finalizar Verso 23 Ni yo Ni mis hermanos Ni mis mozos Ni los hombres De la guardia Que me seguían Ni uno Se quitaba La ropa Excepto Para bañarse ¿Sabe qué quiere decir eso? Dormían Ellos dormían Dormían con el tacuche Hermano No haber tenido Un olor muy grato Que digamos ¿Verdad? Pero ellos así dormían ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando nosotros Estamos en medio Del movimiento Restauración Y estamos levantando Los muros No debemos De desnudar Nuestra alma Delante de la gente Excepto Para bañarse Excepto Para ministrarse Amén Excepto Para ministrarse Hay que llegar uno Mire hermano Fíjense que Mire Tengo Tengo un migrano Por aquí Espiritual Mire Y entonces le mira Ah sí Cabal en la cerviz Hay que Hay que Hay que romper eso Dice uno Pero Pero no va a desnudar Su alma Solo Para Bañarse Solo Para bañarse Ah y aquí Aquí vamos a ver Otras cosas De una vez Atracciones Para el otro Miércoles No, no sé Si el otro Miércoles Vamos a hablar De eso Pero Atracciones Aquí tenemos Que ver La genealogía Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Que ver Cómo fue Cómo fue Que empezaron A quitar Los matrimonios Mixtos Que ellos tenían Y qué significado Tiene Y tenemos que ver Un montón de cosas Hermano Saber si nos va a dar Tiempo antes De que venga El Señor Pero tal vez Si el Señor Viene Si el Señor Viene Yo creo que Él nos lo va a explicar Todo porque dice En aquel día Nadie enseñará Su hermano Diciendo Conoce al Señor Porque todos Me conocerán Cierra tus ojos Bendito hermano Restaurador De portillos Si tú eres Un restaurador Si tú quieres Estar En el movimiento De restauración Si tú estás aquí Sabiendo Que tú necesitas Restauración Si tú Reconoces En tu intimidad Que tú Que tú necesitas Porque has reconocido Tu campamento Necesitas restauración Porque tus muros El diablo Los puso En fuego Y las puertas De la ciudad Las destruyó Y las torres Las botó Pero hoy Has venido A meterte A un lugar En medio Del cual Reconocemos Que puede existir Restauración Para ti No importa Ahorita Los años Que hayas perdido Porque está escrito En el libro De Joel Yo Restauraré Los años Los años Perdidos Los años Que se comió La oruga El saltón El revoltón La langosta Mi ejército Que yo envié Contra vosotros Por la desobediencia Por la desobediencia Señor Para que se cumpla Para que se cumpla Las eras Se llenarán De grano Las tinajas Rebozarán De mosto Y de aceite Virgen Y entonces Os compensaré Por los años Que ha comido La langosta El pulgón El saltón Y el revoltón Mi ejército Que envié Contra vosotros Y tendréis Mucho Que comer Y os Saciaréis Y alabaréis El nombre Del Señor Vuestro Dios Que ha obrado Maravillosamente Con vosotros Y nunca Jamás Serás Avergonzado Si hay alguien Que desea Esa administración Que venga Al frente Ministerio Sevenecer Presentó Tesoros Del Ministerio Con el apóstol Sergio Enríquez Esperamos Que este mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Acompáñanos Los días Martes Jueves Por Rema TV